Nos habíamos acostumbrado ya a ver cómo mes a mes el paro nos iba dando buenas noticias durante los últimos tiempos, pero parece que la racha positiva ha tocado a su fin. En agosto el desempleo ha vuelto a subir en toda España y León no ha sido una excepción. El mes pasado se contabilizaron 317 parados más en la provincia. La cifra total de personas en busca de empleo ronda de nuevo las 36.000. El sector servicios ha sido el que más ha sufrido los efectos del paro con 314 desempleados más que en julio. Le sigue la construcción con 28 parados más y la industria que se ha apuntado 8 nuevos inscritos. En el otro lado de la balanza se sitúa el colectivo sin empleo anterior que se ha reducido en 26 personas y la agricultura con 7 parados menos que en julio.